Es muy importante que usted cuide su salud, pero también la de sus niños y las vacaciones de verano están ya a la vuelta de la esquina y los centros para el control de enfermedades alertan sobre un parásito que envía a muchas personas a la sala de emergencia luego de haberse bañado en piscinas públicas. Nos acompaña nuestro querido doctor Juan Rivera para hablar sobre este preocupante problema. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, muchas gracias. Doctor, pues este informe revela que uno de cada tres brotes de enfermedades relacionadas con el uso de piscinas públicas provienen de un parásito. Cuéntenos un poco más sobre esto. Básicamente están hablando de un parásito que se llama Cryptosporidium. El nombre, pues obviamente es un poco complicado y no lo tienen que saber. Lo que tiene que saber es que muchas veces cuando va a lugares públicos, en este caso el reporte se refiere a hoteles, este parásito puede estar en el agua si han habido personas que han estado infectados con él anteriormente en esa misma alberca, en esa misma piscina. Esto es una enfermedad que básicamente causa diarrea, causa fiebre, causa dolor estomacal, puede durar varias semanas y puede deshidratar a un niño o a un adulto. Hay muchas personas que llegan al hospital y es un parásito que es bien difícil de que los químicos básicamente que se le ponen a estas albercas o a las piscinas pues lo destruyan o lo maten. Además del Cryptosporidium puede haber otras o dos bacterias, la legionela que tiende a dar básicamente pulmonía o enfermedades respiratorias y también hay otra que es pseudomonas que puede dar infecciones en la piel o también puede dar la infección del oído. Esto en las albercas públicas, en los hoteles o también en los jacuzzis. Ahora, ¿puede ser mortal este parásito? Bueno, si por ejemplo eso le da a un niño, un niño pequeño o ya a una persona mayor de 65, 70 años y se deshidrata significativamente o es una infección que envuelve ya todo el cuerpo, podría definitivamente ser letal. Hay que obviamente cuidarse y si uno tiene esos síntomas, consultar con su médico rápidamente. Bueno, y como usted especificaba, se supone que las piscinas de los hoteles son desinfectadas con cloro y con otros productos químicos. ¿Qué sucede entonces con ese parásito? Mira, lo que sucede es que estos parásitos o estas bacterias, una de las cosas que pueden formar es como una capita en la... como una capita de foam en la parte de arriba del agua y entonces viven ahí dentro y es más difícil que los químicos lleguen a esa área para matarlo. Por eso es que estas albercas, estas piscinas siempre tienen que tener constante mantenimiento para que esa pita que yo les estoy hablando no se forme y no proteja al parásito o a las bacterias. Ahora, ¿qué le recomiendan a las madres de familia, sobre todo al momento de llevar a los niños a estas piscinas, a estas albercas en los hoteles? ¿Qué recomendaciones tiene para no contaminarse con este parásito? Yo creo que es importante que si el niño, por ejemplo, tiene diarrea, que la madre pues obviamente no lo entre en el agua, ¿no? En la piscina o en la alberca. O sea, cuando uno está en el agua, especialmente en un lugar público, no tragar agua, porque así es que uno se lleva la bacteria o el parásito a su cuerpo. Ir al baño o llevar a los niños al baño cada hora y revisarle los pañales, cambiar al niño, no justo al lado de la alberca, sino en un lugar apropiado y ducharse antes de meterse al agua y después de salir del agua, por si acaso uno tiene estos microorganismos en su cuerpo, pues reducir el riesgo. Muy importantes estas recomendaciones, sobre todo porque ya lo decíamos, las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina.